Quisqueya En las manos valientes alcemos nuestro canto con misma emoción Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso Pertún Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá Que si dono y ardita eslucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto Claudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego en crear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixqueya será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena el con alto su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten y entras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad A la clase que ya es hora de empezar nuestra labor Ya están haciendo las suyas las abejas en la flor Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su programa Aprenda en Casa Preservando la Salud La profe Carmen y yo profe Raisa felices y contentas de compartir con ustedes una nueva aventura Así es profe Raisa y agradecidas de Dios de saber que ustedes están ahí Frente a las pantallas de sus televisores esperando de esta programación Así que si ya los niños están listos, preparados, no se diga más, ¡vamos a empezar! A la clase que ya es hora de empezar nuestra labor Ya están haciendo las suyas las abejas en la flor El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque con mi profe en clase jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba A la clase que ya es hora El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superar La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque viene de la clase jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte Llena de huesitos Queridas familias y maestras El día de hoy promete estar muy divertido Porque seguiremos aprendiendo Sobre los huesos del cuerpo humano Observaremos en el día de hoy Palabras que se escriben parecidas Además, leeremos historias Dibujaremos Ayayayay Ayayayay Un esqueleto Y decoraremos a Paco el esqueleto Así que no se diga más Pónganse cómodos Para continuar con este aprendizaje Lejitos, lejitos, lejitos El COVID El coronavirus No lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos El COVID El coronavirus A mi casa no entrará El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manténernos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus A mi casa no entrará A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambien sus mascarillas Las mascarillas Son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus El coronavirus A mi casa no entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Te debes de poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casa Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas Que viven de Lavarse las manitos A cada instante Las actividades de hoy Estarán muy interesantes Presten mucha atención Iniciaremos con el cuadernillo Número 5 Semana 2 del día 3 La actividad Número 5 Conozco mejor las palabras Aquí realizaremos La tarea 2 Donde dice huesos Tarea 4 Donde dice cuerpo Tarea 5 Escribe En estas actividades Identificaremos palabras Que se escriben Parecido a huesos Pero solo una dice huesos E identificaremos palabras Que se escriben Parecido a cuerpo Pero solo una dice cuerpo Además Completaremos frases Utilizando Esas dos palabras Huesos Y cuerpos Para la actividad Número 6 Un esqueleto colorido Aquí realizaremos La tarea 1 Te cuento una historia Tarea 2 Dibujamos Un esqueleto Tarea 3 Los huesos de Paco Son coloridos En estas actividades Escucharemos Un cuento Muy divertido Titulado Paco el esqueleto Además Dibujaremos A Paco Si Y decoraremos A Paco Utilizando Palitos de fósforo Así que niños y niñas Presten atención A los recursos Que ustedes Y nosotras Vamos a utilizar Tu plan mensual Lápiz de carbón Hojas en blanco Palito de fósforo Pegamento Nosotras aquí Utilizaremos Tijera Papelógrafo Marcador Y tirillas Y tirillas Con palabras Así que niños y niñas Atentos Para que vayan A buscar Los recursos Que ustedes Van a necesitar Porque estas actividades Estarán Super divertidas Mi consejo del día Con su directora Elvira Es muy bueno saludar El saludo es cortesía Y a todo el que saludamos Le ganamos simpatía Los saludos Son esas palabras Que usamos Cuando llegamos A un lugar O cuando nos retiramos ¡Hasta la próxima! Continuamos aprendiendo Sobre las partes del cuerpo Por dentro Y por fuera En el cuadernillo Número 5 Semana 2 Y el día de hoy Lo iniciamos Con la actividad Número 5 Conozco mejor Las palabras Tarea 2 Donde dice Huesos Tarea 4 Donde dice Cuerpo Tarea 5 Escribe Niños y niñas Recuerdan que en actividades anteriores Hemos estado hablando De algunas partes del cuerpo Claro que sí Por dentro Y por fuera ¿Lo recuerdan? Sí Sí Conversa con el adulto Que te acompaña en casa ¿Ya lo conversaron? Sí Muy bien Hemos estado hablando De la cabeza El cráneo ¿Lo recuerdas? Sí La mandíbula Sí Del brazo Los huesos Que tienen nuestros brazos Que tienen Cada uno de nuestros brazos Tienen huesos ¿Lo recuerdas? Sí Sí ¿Cómo se llama este? ¿Cómo? Húmero Muy bien Y esta parte de aquí ¿Lo recuerdas? Codo Codo Muy bien ¿Recuerdas este hueso? Radio ¿Y este? Cúbito Y esta parte ¿La recuerdas? Muñeca Y aquí La mano Y los huesos Que conforman la mano En los dedos Muy bien Niños y niñas Hay otros huesos Que hemos estado mencionando Pero convérsalo Con el adulto Que te acompaña en casa Muy bien Niños y niñas Aquí Observen Tenemos Tenemos cuatro palabras Escuchen bien Cuatro palabras Que se escriben Parecido A huesos ¿A qué se escriben parecido? A huesos Pero solo una dice huesos Yo las voy a leer Y ustedes deben de identificar ¿Cuál es la palabra que dice huesos? Escuchen bien Nuevos Nuevos ¿Cuál es la palabra? Escuchen bien Huevos Huevos Huella Huella huesos, huesos. ¿Pudieron identificarla? Vamos a ver. Nuestro cuerpo está formado por nuevos, huevos, huella, huesos. Sí, muy bien. Nuestro cuerpo está formado por huesos. Niños y niñas, ¿pudieron observar y escuchar que hay distintas palabras que terminan y suenan iguales? Sí. ¿Pudieron identificarlas? Vamos a identificarlas. Terminan parecido, terminan igual a huesos. ¿Con qué letra termina la palabra huesos? Con la letra S. ¿Qué suena? S. ¿Qué suena? S. Muy bien. Vamos a identificarla. Nuevos. Inicia. ¿Termina igual a huesos? Sí. ¿Termina con la misma letra? Sí. Muy bien. Termina con la letra S. Vamos a ver. Huella. ¿Finaliza con la misma letra? No. No. Muy bien. Vamos aquí. Huevos. ¿Finaliza con la misma letra? Sí. Finaliza con la letra S. Huesos. Huesos. Nuevos. Y huevos. Son letras diferentes, pero terminan con la misma letra. Con la letra S. ¿Qué suena? S. Muy bien. Aquí tengo cuatro palabras más. ¿Qué se escribe? Parecido a cuerpo, pero solo una dice cuerpo. Necesito que me ayuden a identificar cuál es esa palabra que dice cuerpo. Vamos a ver. La primera dice cuello. Cuello. La siguiente. La siguiente dice cuerpo. Cuerpo. Escuchen bien para que la vayan identificando. La tercera dice culebra. Culebra. Y la última dice cuerno. Cuerno. Escuchen bien. Tenemos partes duras y blandas en nuestro cuello, cuerpo, culebra o cuerno. En nuestro cuerpo. Muy bien. Pudieron observar niños y niñas. Escuchen bien. Y escuchar que hay distintas palabras que terminan igual y tienen el mismo sonido. Pudieron identificarla. Vamos a identificarla nuevamente. Finalizan con la misma letra. ¿Qué cuerpo? Con la vocal O. Vamos a ver. Vamos a ver. Culebra. ¿Finaliza con la misma vocal? No. ¿Qué cuerpo? No. No. Esta finaliza con la vocal A. A. Muy bien. Cuello finaliza con la misma vocal. Sí. Sí. Finaliza con la vocal O. Cuerno finaliza con la misma vocal. Sí. Sí. Muy bien. Estas tres palabras terminan con la misma letra. Con la vocal O. Cuerpo, cuello, cuerno. Muy bien. Niños y niñas, ¿ya saben dónde dice cuerpo y dónde dice huesos? Sí. Vamos a verlo nuevamente. Observen bien. ¿En cuál de estas dos palabras dice huesos? Huesos. ¿Ya pudieron identificar? Sí. ¿En dónde? Muy bien. Vamos a cambiar, profe Carmen, para que estés más cómodo. Excelente. ¿En cuál de estas dos palabras dice huesos? ¿En cuál? Muy bien. En esta palabra dice huesos. Y aquí, ¿ustedes recuerdan cómo dice, verdad? Sí. Voy a moverla para acá. Aquí dice cuerpo, cuerpo. Niños y niñas, ahora ayúdennos a completar estas frases. Yo las voy a leer y ustedes, junto a la profe Raisa, nos ayudarán a completar eligiendo una de estas dos palabras. ¿Están listos? ¿Están preparados? Pues vamos a leer. ¿Por qué? ¿Por qué está formado nuestro esqueleto? ¿Lo recuerdan? Recuerdan que la profe Raisa lo mencionó hace unos minutos. Nuestro cuerpo está formado por huesos. Muy bien. Huesos. Vamos a colocar la palabra hueso para así completar la frase. Muy bien. Excelente. La vamos a completar colocándola aquí. Ahora sí, está completa esta frase. Nuestro esqueleto está formado por huesos. Huesos. Vamos ahora a leer la siguiente frase. Profe Raisa, ¿estás lista? Estoy lista. Tenemos partes duras y blandas en nuestro. Tenemos partes duras y blandas en nuestro. ¿En dónde tenemos partes duras y partes blandas? ¿En dónde toquen su cuerpo? En nuestro. ¿La sienten? Cuerpo. ¿Sienten la parte dura y la parte blanda? Sí. Muy bien. Entonces, ya saben lo que debemos colocar aquí, ¿verdad? ¿Qué vamos a colocar? La palabra cuerpo. Cuerpo. Vamos a colocarle un poco de pegamento o cinta en este caso para completar la frase. Ahora sí, la frase está completa. Tenemos partes duras y blandas en nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora vamos a leer las frases que están completas. Comenzaremos con el título. Completa las frases. Completa las frases. La primera frase es... Nuestro esqueleto está formado por huesos. Nuestro esqueleto está formado por huesos. La segunda frase dice... Tenemos partes duras y blandas en nuestro cuerpo. Tenemos partes duras y blandas en nuestro cuerpo. Niños y niñas, familias, busquen su cuadernillo número 5, actividad 5, para que realicen la tarea número 5 que está en su cuadernillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice... ¿Firulá? Tienes que alimentarte bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya me dio hambre! ¡Vamos a merendar! ¡Y vamos a cantar! Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar. A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! A mí me encanta merendar. Hum, guineito, galletita, que un bolito de jugándoles, ¡Ja, ja, ja! Pero a mí la firula y lo que más me gusta es un huesito Por eso es que en mi barriguita voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo A mí me encanta merendar Ay, qué, pero qué hambre tengo Y me la como todita, toda, toda todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachucía Y todos a merendar Qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dice Firulay En un minutito así, estamos de vuelta Acuérdense Y también Gracias por ver el video. Porque el aprendizaje es divertido, ya estamos de vuelta. Estamos muy emocionadas, ay sí, porque vamos a realizar una actividad muy divertida. Escuchen con atención, realizaremos la actividad número 6 que se llama Un esqueleto colorido. Tarea 1. Te cuento una historia. Tarea 2. Dibujamos el esqueleto. Niños y niñas, les voy a leer una historia muy divertida, así que presten atención y pónganse cómodos. Bien. Muy bien. Vamos a escuchar. El cuento se llama Paco el esqueleto. Paco el esqueleto. Sí, así mismo como lo escuchan. Paco el esqueleto. Cuenta una historia que había una vez un esqueleto que se llamaba Paco. Paco. Paco no tenía huesos de huesos, sino huesos de madera. A Paco lo ponía muy triste que todos lo vieran aburrido y también que algunos niños y niñas le tuvieran miedo. Un día pensó en una solución. Ya sé. Y buscó, adivinen qué buscó Paco. ¿Qué buscó? Un sombrero con flores, antenas y dulces. Le sacudió la tierra y se los probó. Ay, ay, ay. Pintó sus huesos de colores y se dibujó una gran sonrisa de payaso. Mirarse en el espejo le dio mucha risa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. A ver, a ver, si ustedes pusieron atención. ¿Qué ponía triste a Paco? ¿Qué ponía triste a Paco? Profe Raisa, que él no tenía huesos de huesos, sino que sus huesos eran de madera. Así es. Próxima pregunta. Escuchen con atención qué hizo Paco para sentirse y verse mejor. Profe Raisa, buscó una solución. ¿Y qué solución buscó? Ah, él se puso un sombrero. Además, se pintó una sonrisa de payaso. Muy bien. ¿Y qué le causaba mucha risa a Paco? Cuando él se veía en el espejo, que veía esa sonrisa de payaso que se puso. Y ese sombrero con flores y antenas. Le daba mucha risa a Profe Raisa. Claro que sí. Sí. Niños y niñas, Profe Raisa, ¿qué les parece si ahora dibujamos a Paco el esqueleto del cuento? Me parece muy bien, pero... ¿Ayudas, Profe Raisa? Claro que sí, Profe Carmen. Yo voy a leer los pasos y tú vas realizando el dibujo, Profe Carmen. Muy bien, tú vas a leer los pasos para yo dibujar a Paco el esqueleto. A Paco el esqueleto, claro que sí. Excelente. Buena idea. Vamos a leer los pasos. Estos son los pasos para dibujar a Paco el esqueleto. Vamos a ir con el paso número uno. Voy a mover esto de aquí, Profe Raisa, para tener más espacio. Muy bien. Para dibujar a Paco el esqueleto, vamos a dibujar un círculo grande para los huesos de la cabeza, específicamente el cráneo. Niños y niñas, pongan mucha atención porque cada vez que la Profe Raisa lea un paso, lo iremos realizando. Busquen una hoja de papel y lápiz de carbón para que dibujen a Paco junto con nosotras. Buena idea, claro que sí. Entonces, lo primero que vamos a dibujar, dijo la Profe Raisa, es un círculo grande. ¿Para qué? Muy bien, para dibujar la cabeza, específicamente el cráneo. Exactamente, Profe. Entonces, vamos a dibujar el círculo. Aquí está nuestro círculo, Profe Raisa. Muy bien. ¿Qué sigue? Paso número dos. Dos círculos pequeños para los huecos de los ojos. Muy bien. El primer círculo y el segundo círculo. Dos círculos pequeños. Muy bien. El paso número tres es un triángulo pequeño para el hueco de la nariz. Un triángulo. Vamos a dibujar un triángulo pequeño. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Paso número cuatro. Dos líneas curvas para hacer el hueco de la boca. Observen bien. Una línea curva y otra línea curva. Ahí está el hueco de la boca. Excelente. Escuchen muy bien. Una línea acostada para hacer las costillas. Entonces, si vamos a hacer las costillas. Líneas acostadas para hacer las costillas porque son varias costillas. Muy bien. Como vamos a hacer líneas acostadas para hacer las costillas, vamos a hacer también una línea vertical para la columna, profe Raisa. Ah, muy bien. Una línea vertical y varias líneas acostadas para las costillas. Para las costillas. Muy bien. Vamos a dibujar varias líneas para las costillas. Muy bien. Aquí está. Está quedando muy bonito. Ay, ay, ay. Paso número seis. Un triángulo grande para, ¿para qué ustedes creen? Para la cadera. Muy bien. Un triángulo grande para la cadera. Muy bien. Aquí vamos. Paso número siete. Líneas paradas o inclinadas para hacer los brazos y piernas. Entonces, vamos a hacer esta parte de aquí del brazo. Esta otra parte aquí del otro brazo. Y también para las piernas. Sí, para las piernas también. Muy bien. Niños y niñas, ¿están atentos, verdad? ¡Sí! Así estamos haciendo nuestras líneas para dibujar a nuestro esqueleto opaco. Muy bien. Recuerden lo que une los huesos. Muy bien. Haremos círculos pequeños para unir los huesos. Círculos pequeños para unir el... ¿Los hombros? Los hombros con el brazo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un círculo para unir los hombros con el brazo. Vamos a hacer otro círculo pequeño para unir esta parte del brazo con esta parte del brazo. ¿Dónde será el codo? El codo. Muy bien. En este caso vamos a hacer dos círculos, uno de cada lado. ¿Dónde más vamos a hacer círculo? Observen bien. En las piernas y las muñecas. Muy bien. En las muñecas, en las piernas, ya lo están observando, ya se parece a un esqueleto. Y en esta parte de la pierna para unir los pies. Ahora vamos a dibujar los huesos de las manos y de los pies. ¿Están listos? ¿Y cómo dice ahí, profe Raisa? Muy bien. Paso número nueve. Las manos con sus dedos. Las manos con sus dedos. Ya hicimos el círculo. Ahora vamos a hacer las manos con sus dedos. Las manos con sus dedos. ¡Qué lindo! Y el último paso, paso diez. Los pies con sus dedos. Vamos a dibujar los pies con sus dedos. Los pies con sus dedos. Niños y niñas, miren cómo quedó Paco el esqueleto. Quedó muy bonito. Excelente. Entonces, profe Carmen, ¿qué te parece si le mencionamos a los niños las partes que dibujamos? Muy buena idea. Niños y niñas, observen bien a Paco el esqueleto para nombrar estas partes que dibujamos. ¿La recuerdas? ¡Sí! Dibujamos un círculo para la cabeza. Un círculo grande. Además, ¿qué otra cosa dibujamos? ¿Lo recuerdan? Dos círculos pequeños para los huecos de los ojos. Muy bien. Y un triángulo pequeño para el hueco de la nariz. Muy bien. Dos líneas curvas para el hueco de la boca. Excelente. ¿Y qué más dibujamos? Líneas acostadas para las costillas, pero antes hicimos una línea vertical. Así es. Muy bien. Además, hicimos líneas paradas o inclinadas para los brazos y piernas. Muy bien. Ay, me faltó este, profe Carmen. Hicimos un triángulo grande para la cadera. Círculos pequeños para unir los huesos. Mírenlo aquí. Muy bien. Los dedos de las manos y de los pies. Excelente. Y así quedó Paco el esqueleto. Niños y niñas, realicen esta actividad y diviértanse que no se les olvide agregarle las partes de la cara. Los huecos de los ojos, el hueco de la nariz, el hueco de la boca y diviértanse. Hola, mi nombre es Ismari. Estoy en un castillo con un palambre. En el primario, mi padre llama Nidia. Yo hago un acrótico a la madre. M. Madre querida. A. Amor incondicional. D. Dulce y encantadora. R. Refugio de tornura. E. Era un ser especial. Te quiero mucho, mami. Hola, mi nombre es Franklin Emanuel Eugenia Montaz. Y pertenezco al CMI San Cristóbal. Y voy a exclamar un poema de mi madre. Madre de mi alma, madre de mi corazón. Te quiero este adoro. Para mí eres la mejor. Como en el mundo hay muchas madres. Como en la mía no hay dos. Eres la madre perfecta. Te quiero con todo el corazón. Qué linda, mi bebé. Familia, utilicen este tiempo para buscar todos los recursos que le hagan falta que aquí les esperamos. ¡Suscríbete al CMI! ¡Hey! ¿Ya están ahí? ¡Qué bueno! Seguiremos descubriendo los nombres de los huesos del cuerpo. Continuamos aprendiendo sobre las partes del cuerpo, nuestro cuerpo por dentro y por fuera, en el cuadernillo número 5, Semana 2. Y para la última actividad del día de hoy, realizaremos la tarea número 3. Los huesos de Paco son de madera. Niños y niñas, busquen el dibujo del esqueleto de Paco que ustedes realizaron en la actividad anterior. ¿Lo recuerdan? ¡Vayan a buscarlo! ¿Ya lo buscaron? ¡Sí! ¡Qué bueno! Porque ahora lo vamos a utilizar en esta actividad. ¿Recuerdan que Paco no tenía huesos de hueso? ¿Lo recuerdan? ¡Sí! ¡Muy bien! Los huesos de Paco eran de madera. Ahora, profe Raiza, niños y niñas, ¿qué les parece si decoramos los huesos de Paco? ¡Muy buena idea, profe Carmen! Lo hicimos en el dibujo. ¿Están listos para hacerlo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente, profe Carmen! Niños y niñas, para decorar a Paco, vamos a utilizar los siguientes recursos. Nosotras vamos a utilizar palitos de fósforo. Miren aquí. Pegamento. Además, utilizaremos una tijera con punta redonda. ¡Muy bien! Y lápices de colores. ¡Excelente! Pueden observar que tenemos diferentes recursos. Distintos palitos de madera de diferentes formas y tamaños. Mírenlo aquí. También tenemos hisopos. ¡Muy bien! Y pintura que pueden utilizar para pintar los palitos y así darle color a Paco. ¡Muy bien! Entonces, antes de iniciar, vamos a escuchar cuáles son los pasos para decorar a Paco. Muy bien. Vamos a leer los pasos. Pasos para darle color a Paco. Pasos para darle color a Paco. El primer paso que vamos a realizar es... Pegar los palitos de fósforo sobre el esqueleto. Pegar los palitos de fósforo sobre el esqueleto. El segundo paso que vamos a realizar es... Colorear o pintar los palitos. Colorear o pintar los palitos. Así que ya saben, niños y niñas, esos son los pasos. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Lo primero que vamos a realizar es... El primer paso. Exactamente. Vamos a colocar primero pegamento para luego pegar los palitos. ¿Dónde vamos a colocar los palitos? En cada uno de los huesos de Paco, profesor. Excelente. Muy bien. Vamos a colocar el pegamento a los brazos y a las costillas del dibujo de Paco. Profe Raisa, mientras tú vas colocando el pegamento, yo voy a ir pegando los palitos. Muy bien. Niños y niñas, recuerden que para darle color, ustedes deben de pintar los palitos y dejarlo secar. Nosotros les vamos a mostrar cómo lo pueden ir haciendo. Profe Carmen, voy a mover estos palitos para acá. Sí, muy bien. Porque me quedan un poco retirados. Y así te puedo ayudar. Sí, así trabajamos en equipo, profesor. Sí, es más divertido. Así que niños y niñas, inviten al adulto que les acompañe a realizar esta actividad. Vamos a ir pegando los palitos en cada una de las partes del cuerpo del esqueleto de Paco. Muy bien. Así es, profe Carmen. Muy bien. Aquí seguimos pegando. Ustedes en casa pueden realizar esta actividad junto al adulto que les acompaña. Así es. Me da un momentito para que baje el pegamento. Muy bien. Entonces, profe Carmen, voy a colocar aquí en la cadera. Colócame un poco de pegamento aquí, profe Raisa. Claro que sí. Muy bien. Para colocar estos dos palitos en representación de los huesos de la mano. Muy bien. Estoy pegando la cadera. Muy bien. Del brazo. Los huesos del brazo y la mano. Muy bien. Déjenme utilizar este. Muy bien, profe Raisa. Recuerden que ustedes pueden también partir con ayuda de un adulto los palitos si están muy grandes. Muy bien. Estamos pegando los huesos del brazo, de la mano y profe Raisa va a seguir pegando los huesos de las piernas. Excelente. Voy a colocar este que está entero porque ese es el hueso más largo que tiene el esqueleto. ¿Recuerdan cómo se llama? Sí. Fémur. Muy bien. Excelente. Y este que voy a pegar ahora es... Se llama tibia. Muy bien, profe Raisa. Este hueso lo voy a romper un poquito porque es más corto que el fémur. Tú vas a utilizar esos sobrantes para yo utilizarlo. Y voy a cortar este otro poquito más. Muy bien. Y ya. Estamos colocando cada uno de los huesos que tiene el dibujo de Paco, el esqueleto. Muy bien. Qué bonito está quedando. Así es, profe Raisa. Y así está quedando nuestro dibujo del esqueleto de Paco con los huesos que le estamos pegando. Ya nos falta este poco para concluir. Aquí está un pedazo. Muy bien. Ustedes pueden ayudarse de las manos cuando estén cortando, utilizar sus manos cuando estén cortando los palitos. Son muy fáciles de cortar. Así es, profe. Utilizando las manos. Y para finalizar, vamos a colorear los pies y el cráneo. Voy a utilizar este color. Muy bien. Excelente. Voy a colorear los pies. Muy bien, profe Raisa. Entonces, ya aquí estamos finalizando colorear el cráneo. Y ya está listo. Profe Raisa. Sí. Observando nuestro dibujo con los huesos que le colocamos de palitos, mira bien las piernas. Nos falta un hueso. Sí, profe Carmen. Cuando colocamos la tibia, entonces nos falta... Tienes razón. ... colocar el peroné. Excelente. Porque las piernas en esta parte tienen dos huesos. Claro. Tibia y peroné en esta parte tienen dos huesos. Excelente, profe Carmen. Y este hueso, recuerdan niños y niñas cómo se llama? Este hueso de la pierna, el más largo. Profe Raisa, ¿lo recuerdas? Claro, el fémur. El fémur, así mismo. Entonces, vamos a colocar el otro hueso que nos hace falta. Excelente. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí está terminado. Ya está completo. Este se despegó. Muy bien. Miren aquí, niños y niñas, ya está completo, Paco. Recuerden que ustedes pueden colorear o dibujar los palitos para que le den color. Aquí tenemos otros que ya teníamos previamente elaborado. Miren aquí. Así es. Y tenemos este que lo hicimos diferente. ¿Qué tiene de diferente? Utilizamos un recurso diferente. Así es. ¿Cómo se llama este recurso? Hisopos. Hisopos. Si ustedes tienen hisopos, en su casa pueden utilizarlo para decorar a Paco. y pueden pintar o colorear la parte de aquí del hisopo. Muy bien. Niños y niñas, comenten con el adulto que tienen o que les acompaña en casa los recursos que van a utilizar para hacer a Paco el esqueleto. Y diviértanse. Hola, Nico. Hola, Luba. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Por qué te pasa? Estoy así, escuchando los latidos de mi corazón. Que hace pum, 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 pum. El mío no hace pum, pum. El mío hace praca, 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 praca. Porque tú te mueves mucho, Nico. Y el corazón tuyo va forzado. ¿Qué? Sí. Pues me voy a quedar quieto. Sí, para que el corazón haga pum, pum. Relajado. ¿Relajado está tu corazón? Sí. ¡Guau, Luba! Y está llenito de amor. ¡Qué lindo, Luba! ¡Qué lindo de dar amor a todo el mundo! Por eso es que yo te quiero mucho a ti porque tú le damos amor a todos. Y yo también te quiero, Nico. Con un corazón grande, grande, grande. Tenemos adentro de nuestro cuerpo... ¿Qué tenemos? Tenemos muchos órganos que sirven para diferentes cosas. Sí, mira, yo tengo pulmones. Ahí sí que te ayudan a... Respirar a todo pulmón. Y el corazón bombea la sangre así por la manda, por todo el cuerpo. Así pum, pum, pum. El mío lo hace pum, 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 pum. Ahí sí. Y también hay otros órganos en el cuerpo, como los riñones. Muy importantes. ¿Y cuál otro, Nico? Yo tengo también un hígado. Muy bien, Nico. Y hay que cuidar todas las partes de nuestro cuerpo, por fuera y por dentro. El corazón también se cuida con la alimentación. Sí, porque todo es por la boca, por la alimentación. Me lo dijo mi abuelo, mi Ringo. Y los pulmones también se cuidan por uno respirar aire limpio. Por eso que hay que cuidar mucho nuestro medio ambiente también, porque eso tiene que ver con nosotros. Y los riñones bebiendo mucha agua. Ay, sí, me encanta el agua. Pura y limpia. Pura y limpia, pura y limpia. Sí, tenemos muchos, muchos órganos en el cuerpo. Sí, esos no permiten que seamos vivos, seres vivos. Exactamente. Somos seres vivos, somos seres humanos y tenemos el cuerpo humano con órganos internos y con partes del cuerpo externo. Ah, sí, la doctora Lua. Ay, si yo pienso ser doctora, Nico. Uy, yo voy a ser tu paciente. Sí, y yo te atiendo y te cuido. Gracias, Lua. Y gratis. Ay, gracias, Lua. Sí, porque tú eres mi amigo y yo te quiero y yo voy a ayudar a todos los niños. Gracias, Lua. Pues todos los amiguitos allá en casita ya saben, tenemos un cuerpo y dentro del cuerpo también tenemos órganos que nos ayudan. Mi corazón late. Y los pulmones. A respirar. A respirar. A respirar. Hasta luego, amiguitos. Hoy aprendimos algo más en nuestro cuerpo por dentro. Hasta la próxima. Adiós. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. ¡Hey! Niños y niñas, llegó el momento de recoger su espacio y recordar algunas actividades que estuvimos realizando en el día de hoy. Así es, profe Raisa. ¿Recuerdan el dibujo de Paco? Claro que sí, profe Carmen. ¿Recuerdan cuando decoramos a Paco pegando palitos de fósforo? ¿Lo recuerdan? Claro que sí, profe Carmen. ¿Y que utilizamos unos pasos para poder decorar a Paco? ¿Recuerdan los pasos? Sí. Pegar los palitos de fósforo sobre el dibujo que realizaron. Niños y niñas, recuerden realizar las actividades del cuadernillo. Practicar todo lo aprendido y, algo muy importante, ordenar su espacio de trabajo. Que no se les olvide que cada actividad que realicen deben colocarle su nombre y guardarlo en la caja de evidencias. Mañana los esperamos a la misma hora y por el mismo canal. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más Mañana nos volvemos a encontrar Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Lleva a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos volvemos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana 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 Hasta mañana 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 Gracias.